Agentes de la Policía Nacional Civil comparten un día con la comunidad. Así es, este jueves, agentes de la Policía Nacional Civil del Departamento de Prevención del Delito realizaron una actividad denominada Un Día con Mi Comunidad, el cual dio inicio con un desfile en el municipio de San Pedro Pinula, Jalapa, en donde contaron con la participación de varios agentes de diferentes departamentos y especialidades de la Policía Nacional Civil. Esto lo realizan para poder compartir y convivir con los estudiantes y las personas de ese municipio, explicándoles que es el trabajo que cada uno de los departamentos de la PNC realiza para tener una mejor seguridad. Así también, a un costado del parque central de dicho municipio, contaron con la participación de agentes de la División de Seguridad Turística, así como del agente Canino César, de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, quienes les estuvieron enseñando a las personas cuál es la función del CAN y qué es lo que ellos realizan, enfocados en compartir y convivir con las personas de ese municipio por un día, poder enseñar y aprender del entorno de la comunidad, esto en el marco de la celebración del Festival de la Juventud y Un Día con tu Comunidad, esto en coordinación con el Desafío Joven y la Dirección de Prevención del Delito. Se llevaron a cabo diversas actividades como exposiciones, conferencias, desfiles y stand informativos, donde participaron centros educativos, jóvenes líderes, agentes de la PNC, empresarios y artesanos.